Música Muy buenas Charmander que tal como estais Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos el dia de hoy estamos aqui con mucha energia En el top 5 hackers pero hoy chicos Lo voy a hacer diferente porque Muy sencillo porque van a cambiar varias cosas En el top 5 hackers en primer lugar no quiero meter Mucho hype pero en vez de poner la intro Normal del canal cuando hagamos un top 5 hackers Va a haber una intro especial para el top 5 hackers Y otra cosilla tambien chicos es que van a cambiar Los numeros de 5,4,3,2,1 van a ser Unos numeros muy bonitos que van a ser dedicados Hacia el top 5 en si Vale no van a ser numeros como los que tengo ahora Que son cogidos de youtube van a ser especiales Para el top 5 asi que se va a molar bastante Y por ello chicos quiero despeguirlo de una forma distinta Haciendo un top 3 porque 3 es mi numero de la suerte Y se me ha ocurrido hacerlo asi no se chicos No tiene mucho mas misterio En fin chicos como siempre me gustaria poner un reto de 8000 Likes para mas top 5 o top 3 hackers Bueno top 5 va a ser Porque el siguiente ya sera top 5 Y tendra el nuevo diseño y todo Asi que no os lo podeis perder Que lo intentare traer el miércoles mas o menos Y chicos sin mas dilación nos vamos con el puesto Número 5 y en esta ocasión seria El numero 3 Hasta ahora En el puesto numero 3 chicos tenemos un hacker en MCSG El jugador haro 1414 se ve que bueno lo que viene siendo El hecho de bucear le viene muy al pelo Y dice venga tío voy a ir nadando Y luego me va a poner un poquito de speedpip Mi madre mia tío Es que va a una velocidad increíble Fijaos cuando se le da por ir rapido Osea no esta el video que va mas rapido Sino que es el tío que va todo rapido Fijaos como narices se pule a la gente Que impresionante verdad ese tío Ni lo ha visto venir no Y aqui fijaos como esta rompiendo el suelo Osea este tío yo creo que esta con toda la calma en su casa Y decide pues seguir No es que para que va a intentar buscar mejor armadura Si total como si va desnudo Es practicamente intocable Asi que vamos a seguir por aqui un poquito A la vista nuestro amigo Jero O Jaro o no se ni como se llama Porque no es ni nuestro amigo ni nada Osea es una ratilla mas De las que hay por minecraft ahi con chetos Madre mia que se le pasa la velocidad Y el tío decide bucear Asi que este tío claro no puede bucear Entonces se tiene que quitar el hack del buceo Oyo que se que narices hizo chicos Porque yo no sabia No era consciente que había un hack para andar por el agua Claro este tío va en barco Pero es que para que tener un barco Cuando tienes mega velocidad por el agua Al final obviamente este hombre acaba muriendo Bien chicos esto no acaba aqui No se cuantos jugadores quedan en la partida Pero que no me lo mandan F1 El chico que me manda el clip Asi que no podemos ver la scoreboard Pero igualmente chicos este hombre Sigue avanzando hasta encontrar mas jugadores Es otro jugador Madre mia se le pule Que pro es Es que es una cosa chicos Increible Lo curioso es que siempre siempre sabe Donde hay jugadores Aqui llega el momento de la deathmatch chicos Donde podemos ver a nuestro amigo Jaro Y al resto de jugadores Que creo que es uno solo Pero bueno No le va a durar ni un maldito asalto Porque fijaos como acaba con el A la velocidad de nada Sin moverse siquiera Aunque le tire con la caña Y nada Este tío llevaba lo que viene siendo Un completo En el puesto numero 2 chicos Tenemos a este señor hacker Pero señor hacker De estos que os mandan a vosotros De los que se la pela absolutamente todo En Skyward De momento solo speed parece Como nos pone aqui La chica que nos ha mandado el video Pero es que atencion chicos Porque esto a priori Como no se como decirlo muy bien chicos A priori no parece mucho Pero es que Atencion chicos A como empieza ahora A tocar un poquitín la nariz del hacker Este es un tío El cual dice que para que hacer puentes No le gusta gastar madera Porque esta en contra de lo que es esta No se Esto de que pasa ahora Que si la tala indiscriminada de árboles Y demas En la selva y demas Pues mira Pues este tío Debe estar a favor Porque lo que es talar árboles Para coger bloques Como que el tío dice que no Pero ojo Que ni recicla lo de los bloques Y ademas el muy capullo Llevo un poquito de Kilaura ¿Habéis visto como pega tío? Osea Realmente este tío Es de los que a mi me molan Cuando me encuentro un hacker Mola un monton Cuando llevan un completo De estos que llevan que sean Tinova Kilaura Fly Pero es que ademas este tío Para mi que cuando una persona Se la pela tanto todo Yo creo que eso Que no conoce las normas O que se piensa que No pasa nada por usar hacks Que ha descubierto a América Que con esto gana Y no pasa nada Y nadie le va a decir nada Es que no lo se La verdad Que se cree que es normal O yo que se El tío de atención Porque también de vez en cuando Tira alguna mierdecilla Como os habéis visto ahí ¿No? Pero como veis chicos Es algo totalmente Fuera de si Osea este tío para mi Es el puto amo Hecho persona Desde luego Osea os lo digo en serio Es que le va absolutamente igual Todo Que le banean Da igual Este tío le intenta hacer una trampa Que más da Si vuela Que trampa le vas a hacer a un tío Que si se cae y sale volando Tío No le puedes hacer ninguna trampa Y atención chicos Que obviamente gana la partida Pero sin hacer ningún puente No os penséis vosotros Que no que no Que se lo curra Así que estará baneado Porque lo ha grabado la chica Y le está reportando Pero es que también atención A ese maldito Antinocuaca Así que al final Obviamente el hacker Gana la partida Lo que vais a ver ahora chicos Es que lo acabo de ver Y no termino de creérmelo Es el maldito hacker Mega ultra hiper definitivo ¿Vale? En MCSG Es tan épico el vídeo Y se merece tanto el puesto número 1 Que me lo ha mandado en live Y no en live normal Sino en live 2.0 Es de mi amigo Marky Así que un saludo para él desde aquí Y es que chicos O sea Atención y miradlo Impresionante No va a estar comentado por mí Sino que vais a tener su voz Y su todo En su live 2.0 Y es que En serio Es algo totalmente épico Y algo que todos los amantes De los hackers Tenéis que ver Así que chicos Nada Que os dejo con el vídeo Y no me enrollo más Hice un chulo un tío Si, si es un tío Un tío Hola Que o- Que es esto? Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que es eso? la le digas la sorquista la le digas la sorquista no que salta que salta no tío me da miedo ese pavo no tío que es esto que es esto que es esto que es eso que es esto Vete, Marti, Marti, vete, vete, vete aquí ya ¿Qué es eso, tío? No puede ser verdad Estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser, ¿qué es eso, tío? Esta puta partida no es ni medio normal No, 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 que viene que viene Me la suda que me mate ¿Qué es eso, tío? Me la suda que me mate, ¿cómo se llama el otro? Esta noche lo doy, tío Claro que, Tim, 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 por favor, por favor Pero míralo, pero míralo Pero míralo, tío Ya, ya, sí, ya, ya A mí me vas a contar ¡Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Mándalo! ¿Cómo lo voy a matar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿El ponso flecha de qué? ¿El ponso flecha de qué? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, Dios, ¿qué es eso? Así que, chicos, espero que os guste muchísimo este vídeo Y si sí que lo vayáis con un like Tenéis los canales de todos los partidos en la descripción Y como siempre, chicos, tenéis jueguitos baratos en G2A Haciendo clic en el enlace también de la descripción Increíble Esta semana yo creo que ha sido, a pesar de solo ser tres De las más fuertes y mejores Y con clips de mejor calidad Así que, chicos, sin más Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Y digo un saludo a todos 20 veces ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!